Soy el número 4 Libro 7 de la saga Unidos como uno Escrito por Pyracus Lor Les narra Concepción Rebozo Capítulo 23 Cinco vuela hacia nosotros a toda velocidad Él sostiene su pistola de rayos con él Sin molestarse en disparar Golpea la línea de guerreros mogadorianos Como un torbellino derrumbando sus cráneos Con el mango de su arma A medida que se desintegra un mogadoriano Agarra una segunda pistola de la mano Del que se desintegra otra vez Cuando uno de los guerreros Intenta saltar sobre su espalda Cinco lanza un podazo feroz Su caparazo metálico Causa un resonante crujido Empuja a un mogadoriano atrás con su telequinesis Le hace rebotar contra la pared Y luego le da cabezazos contra el suelo Nunca he estado tan feliz De ver a Cinco ¡Traidor! ¡El amado líder te dio todo! ¡Firi Dunra le grita a Cinco! Ella desata una bola de fuego Hacia su dirección Cinco regatea hacia un lado Su bata de baño se incendia Pero el calor no daña su piel metálica ¡No me diste nada! Cinco grita y arroja una de sus pistolas De un extremo a otro de Firi Dunra Ella queda noqueada a sus pies La sangre oscura cubre su cabeza Su nariz está rota Si yo fuera Firi Dunra Habría agarrado la pistola con mi telequinesis Sin ningún problema Me doy cuenta de que solo porque ella sea capaz de robar mis legados No quiere decir que sabe cómo usarlos Ella está atacando con un solo legado a la vez Tratando de hacer el mayor daño sin hacer nada para defenderse Eso me da una apertura Con Firi aturdida envuelvo mis manos alrededor del nudo de la soga Y tiro de esta Fuera de su alcance Lo saco de mi cabeza antes de que cualquiera de sus secuaces puedan detenerme La mayoría está demasiado distraídos con Cinco de todas maneras Ahora solo debo sacar sus tentáculos que me perforan mi espalda Firi empuja hacia arriba sus codos sacudiéndose del golpe de Cinco Me lanzo hacia adelante desde las rodillas y conduzco mi antebrazo derecho a su garganta Tratando de derrumbar su tráquea Ella gorgojea una vez y luego reacciona Siento una sensación de descarro en la espalda Ya que los tentáculos de Firi me levantan de ella Me vuelcan y me envían directamente hacia arriba De cara contra el techo Y luego de vuelta al suelo Estoy aturdido El viento golpea afuera de mí Un diente flojo en mi boca Todavía estoy enganchado a Firi Dunra Puedo escuchar su tos así como el sonido sordo de Cinco apaleando Para hacerse camino a través de un escuadrón de nacidos en tanque Cuando finalmente mis ojos se concentran Veo el Mogadoriano Delgado Que se acerca a los límites de la batalla Agueca sus manos delante de su boca Y exhala una nube De esas esporas que utilizo para controlar la mente de Mark y de los soldados En la oscuridad del pasillo La única luz que brilla es la bata de Cinco ardiendo Las esporas parecen una nube de arañas ¡Cinco! Me las arreglo para gritar Saboreando algo de mi propia sangre ¡Cuidado! ¡No respires aquello! Cinco golpea a uno de los últimos nacidos en tanque en el suelo Justo cuando termino mi advertencia Gira la cabeza confundido Y ve las esporas que van hacia él Su pecho se hincha Mientras trata de contener la respiración Pero ya están todas sobre su boca y su nariz Se mueven con mente propia Forzando su camino hacia su nariz Y por sus labios ¡No! Si controla la mente de Cinco Todo se habrá perdido ¡Nadie va a sobrevivir en este lugar! Trato de adelantar al Mogadoriano Delgado Pero los tentáculos de Frid un rato Todavía están clavados en mi espalda Estoy demasiado débil Las venas negras reveladoras Ya se están extendiendo por la cara de Cinco Su agarre se afloja en su pistola Y su piel se vuelve a la normalidad Su espalda se arquea Mientras la bata quemándose Entra en contacto con la piel normal ¡Sí! El Mogadoriano Delgado demanda ¡No luches contra él! Cinco le da una mirada asesina al Mogadoriano Delgado Él está congelado en su lugar Sin embargo sus músculos están temblando fuera de su control ¡Oye! El Mogadoriano Delgado se las arregla Para dar media vuelta al sonido de la voz Sam Después de haber deslizado fuera Una de las celdas cercanas Aprieta el gatillo de un cañón a quemarropa El disparo se estrella en la parte posterior De la cabeza del Delgado Mogadoriano limpiamente El pasillo de repente Se llena de las esporas Como un estallido de una piñata Es como si toda la cabeza del Mogadoriano Delgado Estuviera llena Con crecimientos mohosos Las cosas ahora están flotando inofensivamente en el piso Donde se marchitan Y se convierten en ceniza Confundido Cinco estornuda y escupe Sacudiéndose el apoderamiento del Mogadoriano Delgado ¡John! Comienza a decir Sam Pero luego sus ojos se ensanchan Y se sumerge de nuevo en la celda Justo por delante De una pieza irregular de hielo De color oscuro Firidunra está de nuevo de pie Ella se tambalea Hacia él Utilizando sus tentáculos Con la mayor parte de sus refuerzos muertos Sus ojos son de repente salvajes y desesperados ¡Extracción! Grita en el auricular ¡Necesito una extracción! Cinco aprieta el piso Sobre ella Agarrándola por el cuello Con las dos manos Su piel está moteada de blanco y negro Como las baldosas del suelo Firidunra Deja una gota de fuego Suelta en la cara de Cinco Pero solo se chamusca a su caparazón Y no Único que lo hace es enojar más Sus manos se aprietan alrededor de su cuello Es un alivio cuando uno de los tentáculos de Firidunra Se deslizan fuera de mi espalda Esta sensación no dura mucho tiempo Firidunra Firidunra azota su apéndice aceitoso Alrededor del cuello de Cinco Y lo levanta del suelo De modo que sus pies ya no tocan el suelo de baldosas Su piel pierde la capa endurecida Ahora está de vuelta a la normalidad Y Firidunra Es capaz de exprimir su garganta cerrada Con un tentáculo Ahora es Cinco Quien respira con mucha dificultad Vamos a ver Vamos a ver qué tienes para mí, muchacho Dice Firidunra El extremo afilado de sus tentáculos abofetea La cara de Cinco Buscando el espacio de su ojo vacío Va a unirse con Cinco Como se ha unido conmigo Esto es Cuando veo la hoja de Cinco Abandonada en el suelo Uno de los mogadonianos Convirtiéndose en ceniza Debió haberla llevado cerca Cinco Grito Tratando de llamar su atención Ya que comienza a ponerse azul Estiro mi pierna Todo lo que puedo Y pateo la hoja hacia él Espero que él pueda escucharla Deslizándose por el suelo Antes de que Firidunra Pueda conectarse con Cinco Este utiliza su telequinesis Para tomar su espada Y la ata La correa a su brazo Es tan natural Me da la sensación De que no es la primera vez Que Cinco practica ese movimiento Y lo que viene después Bueno Sé que Cinco Tiene experiencia en esta área Con alegría maníaca Cinco Apuñala a Firidunra Él corta a lo lejos El tentáculo Alrededor de su cuello Hasta que no es otra cosa Más que pulpa Que se deja caer en el suelo Su piel Adquiere una textura Endurecida de nuevo Justo a tiempo Para absorber Un estallido desesperado Del fuego de Firidunra Sin inmutarse Cinco Va directo A la masa de lodo Pegada en su hombro Mutilando hasta que Los tentáculos Caigan al suelo Y se conviertan en cenizas Firidunra Grita de frustración Así como su apéndice Enfermo Se ha vuelto a crecer Cada vez que lo hace Cinco Parece más contento De tener otra oportunidad De acuchillar lo que ve Casi me había olvidado De lo sádico que es Solo mata a las cinco Le grito Retrocediendo por el suelo Y haciendo una mueca Cuando noto Que el tamaño Del rastro de sangre Que dejo atrás Es enorme No me apresures Gruñe El mogadoriano Sombra surge De la oscuridad Detrás de Firidunra Esta debe ser La extracción Que ella estaba pidiendo A gritos Hace unos segundos Él envuelve Sus brazos Alrededor de la cintura De Firidunra Y da un tirón Hacia atrás Las sombras Como el líquido Alrededor de ellos Tragándoselos Excepto que Cinco No la suelta Entierra su espada En el hombro de Firidunra Y lanza Se lanza ahora A través de las sombras Tras ellos La teletransportación Está totalmente silenciosa Un segundo Están aquí Y al siguiente El pasillo Está completamente quieto Donde quiera Que el mogadoriano Sombra Llevo a Firidunra Llevo a Cinco Con ellos John Sam cae De rodillas en el suelo Junto a mí Puedo decir Por la mirada De su cara Que soy un desastre Hay heridas punzante En mi costado En mi espalda Huesos rotos En mi brazo Y heridas profundas Alrededor de mi cuello Todo está pegajoso Por mi sangre Estoy Estoy bien Le digo Mierda No Definitivamente No lo estás Responde ¿Lo puedes curar? Me estoy curando Le digo Sam me mira De arriba a abajo No Está sangrando Esto Va a ser lento Ahora Estoy separado De Firidunra Siento que mis legados Se egresan Poco a poco Con un poco de esfuerzo Levanto un brazo Y examino La herida punzante Debajo de él El aceite negro Se está filtrando Lentamente Fuera de mí Expulsado por mi legado En su lucha Por unirse a mi cuerpo Una vez que todo Este fuera De mi sistema Espero que mis poderes Estén totalmente cargados Solo será cuestión De que yo tenga La fuerza Para usarlos Sam Se rompe Un trozo De su camisa Y lo sujeta En mi cuello Este corte No se cierra Ni un poco Dice No Le digo Débilmente Sostengo la soga Usaron este nudo Corredizo en mí Como Piracus Lo usó En cierta cosa Carajo Vas a tener Una cicatriz Murmura Sam Moviendo la cabeza Hay movimiento En el techo Veo en Mogadoriano Sombra Justo a tiempo Él cae De la oscuridad Con los pies Por delante Con un cañón Que nos apunta Viene a acabar Con nosotros Empujo a Sam Fuera de mí Ruedo sobre mi espalda La explosión Quema en la pared Entre nosotros Sam reacciona Rápidamente Consiguiendo su pistola Y empezando a devolver El fuego El Mogadoriano Cae directamente Hacia abajo En otra mancha De sombras En el suelo Y desaparece A través de ellos Mantén la cabeza Cubierta Advierto Mientras Me siento Y agarro la soga El Mogadoriano Sombra Sale de una De las celdas Oscuras Detrás de mí No giro a tiempo Pero Sam usa La telequinesis Para golpear La pistola Del Mogadoriano A un lado Su último Disparo Chisporrotea En el suelo Junto a mí Con un gruñido Frustrado Nuestro enemigo Otra vez Se zambulla Hacia algo De oscuridad Arrojo la soga Hacia él No es Mi idea Más brillante Sin mi telequinesis No hay manera De hacer aquel tiro Por suerte Sam se da cuenta Rápidamente Y usa su propia Telequinesis Para dirigir Mi lazo Improvisado Conseguimos Pasar la soga Alrededor de la cabeza Del Mogadoriano Sombra Antes de que Desaparezca Y tiro hacia atrás Con las pocas fuerzas Que me quedan Estoy esperando Para cortar su cabeza Limpiamente Pero no hubo Suerte El Mogadoriano Sombra Se detiene A mitad De la teletransportación Sumergido En la sombra Hasta la cintura Y se agarra De la soga Es una guerra De fuerza Y él está ganando El nudo corredizo Manchado de sangre Empieza a deslizarse A través de mis manos ¡Detrás de ti! Grita Sam Me las arreglo Para dar una mirada Por encima de mi hombro Las piernas Del Mogadoriano Sombra Están A nueve metros Bajando Por el mismo pasillo Solo van a seguir Teletransportándose A través de la oscuridad Hasta que nos desgastemos La cuerda Se desliza Un poco más De mis manos ¡Luces! Sam grita Al mismo tiempo Todas las luces Del pasillo Se encienden De un nuevo Más brillante Que nunca No hay más sombras El Mogadoriano Deja escapar Un suspiro Su torso Se desploma En el suelo Delante de nosotros Y sus piernas Caen detrás De nosotros Ha sido cortado En una perfecta Línea recta A través de la cintura Tiro de la soga A través de su cuello Con poca resistencia Comienza ya A desintegrarse Bien hecho Le digo a Sam Mientras se rodilla Justo a mi lado Ese chico Realmente Me estaba molestando Otra vez Preocupándose Excesivamente Por el corte De mi cuello Amigo Esto va a necesitar Unos puntos De sutura Le pongo Mi mano encima Mientras Él me aplica Presión en la herida Sam ¿Dónde está tu papá? Él está bien Quiero decir La última vez Que lo vi No había salida Así que Él y los otros Científicos Se escondieron En la antigua biblioteca Las quimeras Fueron A mantenerlos seguros Ahm Él tiene mis dispositivos De camuflaje caseros Me escapé Bueno Para soltar a nuestro psicópata Arma secreta Antes de que papá Me pudiera parar Sam respira Y mira alrededor ¿Dónde está Mark? Comprimo mis labios Y sacudo mi cabeza Sam aparta la mirada Desgraciados Dice silenciosamente Desgraciados Por toda esta mierda Los dos Quedamos callados Al escuchar El sonido De los disparos Desde un pasillo contiguo Los disparos Son cortados Por el rugido De un animal Gritos desesperados Inmediatamente después Esto tiene que ser gigante El aumentado Y deformado Que vi allá arriba El pique Enmogadoriano Está cerca Sam me mira ¿Puedes luchar? Hago una mueca Y me las arreglo Para crear una bola De fuego débil Con mi lumen Tan pronto como lo hago Mi legado de curación Deja de funcionar Y mi torso Es puro dolor Extingo la llama Y me concentro En curarme Sacudiendo mi cabeza Hacia Sam Todavía no Le digo Entonces mejor Nos movemos Responde A menos que quieras Probar el truco Del lazo otra vez No gracias Le digo Esto no puede Teletransportarse Derriba paredes Sam coloca Sus brazos Debajo de mi Suavemente Me ayuda A ponerme de pie Pongo mi brazo Bueno sobre sus hombros El otro Apretando Mi estómago Y avanzamos Rápidamente Por el pasillo Sam Tiene un brazo Alrededor de mi cintura Y el otro Está apuntando Con la pistola En línea recta Detrás de nosotros Los pasos pesados Y gruñidos Del pique Enmogadoriano Hacen eco Escuchándose Poco a poco Más distantes ¿Sabes? Lo que pensé El primer día Cuando te conocí En la escuela Sam me pregunta En voz baja Respirando con dificultad Alza una ceja Ante la pregunta Ah no ¿Qué? Ah pensé Aquí hay un tipo Que me va a hacer Que lo lleve A mitad de camino A través de la ciudad De Nueva York Y posteriormente A través de una base Militar subterránea Ultrasecreta Mientras que Sangra por todo El lugar Espero que podamos Ser mejores amigos Realmente Me río de esto Aunque haga daño A mis costillas Perforadas Te has vuelto Muy bueno en eso Le digo Ah sí Gracias Contesta Sam Con una sonrisa seria Bordeamos alrededor De una esquina Y un disparo Suena Siento que la bala Zumba justo por delante De mi mejilla ¡Alto el fuego! Grita la agente Walker ¡Carajo! ¡Son nuestros! La agente Walker Está de pie Con su fusil De asalto Listo Con la cara manchada De cenizas Con una quemadura De pistola De aspecto repugnante En una de sus piernas Delante de ella Uno de ellos Todavía apunta Una pistola En nuestra dirección Son los gemelos Caleb y Christian El que tenía Los ojos apagados Fue quien nos disparó Caleb le da Un puñetazo En el brazo Para conseguir Que baje por fin Su arma ¡Lo siento! Dice Caleb Apuntando Con la cabeza Hacia la pistola De Sam Vimos una pistola Volteando la esquina Y... No se preocupen Dice Sam He estado recibiendo Disparos Durante un largo tiempo ¡Dios mío! Si tú estás aquí ¿Cómo es que Estamos perdiendo? Ese comentario Va dirigido Hacia mí Y viene del General Lawson Él está Encajonado En Jack Walker Y los gemelos Como si fuera Su guardaespaldas Ha abandonado Por completo Su actuación De abuelo Imperturbable Lozón se ve Como una mierda Su uniforme Está descarrado Y manchado De sangre Y tiene una herida Abierta sobre su ceja Y se ve Unos diez años Mayor de lo que recuerdo Consiguieron que cayera Le dije Con los dientes Apretados Estoy Fuera de combate Por el momento Consiguieron Que todos Cayeramos Dice Walker Mirando En dirección A Lawson Ella se acerca A mi lado Y ayuda A Sam A mantener Mi peso Te Vas a curar ¿Cierto? En gran parte Contesto Las perforaciones Recién están Empezando a cerrar Residuos De aceite negro Se expulsan Por estos Agujeros ¿Hay algún lugar seguro? Pregunta Sam Hemos intentado Romper sus filas En el garaje Dice Lawson Oscureciendo su expresión Se sufrieron Grandes pérdidas Mientras Que no Paraban De traer refuerzos Tienen un Teletransportador ¿En serio? Dice Sam ¿Sabía usted Acerca de eso? Lawson Pregunta Mirándome ¿Que Tienen legados? Estos no son legados Son copias enfermas Aumentos Digo Pero no No son algo nuevo ¿Se robaron eso de ti? Dice Lawson Sumando dos y dos ¿Esto es lo que Nos hablabas En la reunión El otro día? Debemos seguir avanzando Dice Walker Lawson llega con la cabeza Sin dejar de mirarme No estaba plenamente Informado De cuán jodidos estamos Estábamos doblando Hacia los ascensores Walker Dice Retomando Esperábamos Que hubiera menos resistencia Podría ser Digo Cinco Solo inhabilitó El escuadrón Que vino conmigo No estoy seguro De cuantos más hay Pero Todos podemos Escuchar al mismo tiempo Fuertes pisadas Que vibran Por el pasillo Demasiado cerca Hay uno grande Les digo Está cazando Está Desgarrando a la gente Dice Lawson Hemos visto los cuerpos Sam mira a Christian Probablemente escuchó Tu disparo Dice Seguimos adelante Apresurándonos A través de un pasillo Zigzagueando Por otro Sin embargo El piquen Tiene nuestro olor Puedo escucharlo Detrás de nosotros Cada vez Más cerca Gimiendo Con entusiasmo Me doy cuenta De que soy yo Quien los enlentece Doy un vistazo Por encima De mi hombro Y veo su sombra Gigantesca Moviéndose por el pasillo Que acabamos de dejar Vayan Les digo a los demás Lleguen al ascensor Voy a retenerlo No tengo ni idea De cómo voy a hacer esto Pero ellos No tienen que saberlo ¡Yo no seas estúpido! Dice Sam Me arrastra por el camino Y me siento impotente Al no poder destenerlo Eres un niño valiente Te funfuña Lawson Pero usted es nuestro mayor activo Si vamos a salir de esto Lo vamos a necesitar El piquen mogadoriano Aparece Aproximadamente A 45 metros Por el pasillo Ruge emocionado Porque finalmente Nos tienen la mira La cosa Apenas más Que un animal Golpea sus puños gruesos Contra la carne Que tiene Abundantes cicatrices En sus abultados Pectorales Lawson se gira Hacia Caleb Y Christian Estén alertas Los gemelos Asienten a la vez Christian inmediatamente Da la vuelta Y comienza a caminar Derecho hacia el piquen ¡Alto! Le grito Luego miro Directamente a Lawson ¿Estás loco? No puedes Simplemente enviarlo A morir Al principio El piquen mogadoriano Parece confundido Por todo esto Algo En su resto De cerebro Nacido Natural Registra Este solitario humano Que debe estar Totalmente loco Pero entonces Esperaba que las balas Hicieron su trabajo ¿Ese es su plan? Dice Sam Con los ojos abiertos El mogadoriano Tamaño gorila Alcanza a Christian En un segundo Y aplasta Con su mano La cabeza Del niño Le levanta Y le aplasta Primero contra la pared Y luego contra el suelo Christian no hace ruido Hasta que Sigue disparando Y luego Después de un golpe Particularmente asqueroso Contra el suelo Christian se evapora En un estallido De energía azul El piquen mogadoriano Se ve Aturdido ¿Qué carajos? Exclama Sam A mi lado Caleb Comienza a brillar Todo su cuerpo Comienza a vibrar Desdibujándose Dividiéndose aparte Un segundo más tarde Hay dos más de él Dos nuevas versiones De Caleb Sus ojos Parpadean Para orientarse Y luego miran Al original Caleb Siente con la cabeza Hacia el piquen Y saltan A la batalla Sin esperanza Él nunca tuvo Un hermano gemelo Es un legado Puede duplicarse A sí mismo Dos a la vez Dice Lawson Cada vez mejor Hijo Gracias Caleb contesta Ya que Nos retiramos Parece un poco Tambaleante Detrás de nosotros Escucho la paliza Del piquen mogadoriano A estos nuevos gemelos Un vistazo Sobre mi hombro Revela Que están jugando Mejor que Christian Usando el golpear Y correr Para distraer a la bestia Ellos No van a durar Mucho tiempo Pero al menos Deberían detenerlo Por un tiempo Tengo una pregunta Para ti Le digo A Caleb Me imaginé Que la tendrías Dice Sin mirarme A los ojos Bueno Todas las preguntas Pueden esperar Excepto una Continúo ¿Cuántas copias Puedes crear? No las suficientes Responde Tragando saliva Es difícil Estoy Yo solo estoy Aprendiendo Esa bestia Está recibiendo Las balas Como si fueran Mosquitos Añade Sam Tenemos que perder Esa cosa Antes de que Uno de nosotros Hasta que Uno de nosotros Con todos los legados Pueda acabarlo Me echo un vistazo A mi mismo Mirando a mis heridas Más de cerca Ahora Puedo sentir Mi poder Regresar lentamente También me siento mareado A causa de toda La sangre perdida Nuestro grupo Toma algunas curvas Por los pasillos Subterráneos Sinuosos Creo que hemos Doblado hacia atrás En este punto Pasamos cuerpos Lugares donde Las batallas Tuvieron lugar Pero nadie Está vivo Hay una gran Posibilidad De que seamos Los únicos Que quedan Muy pronto Escuchamos los pasos Redumbantes de nuevo Los gruñidos El arrastre De nudillos El bastardo No se rinde Dice Lawson Trato de encender Mi lumen Como una prueba Pero otra vez Mi cuerpo Está en agonía Cada centímetro De mi Tiene que estar Dedicado a mi curación En este momento Nos dirigimos A otra esquina Y mierda Una línea De mogadrianos Nacidos en tanque Con sus pistolas Apuntan en nuestra dirección Y bloquean Todo el pasillo Walker Aún En uno de mis brazos Me empuja Con fuerza Hacia un lado Y trae su rifle Mientras caigo Hacia el suelo Golpeando a Sam Conmigo La gente pulveriza Toda la línea De mogadrianos Trozos de ellos Rebotan A través del pasillo Los mogadrianos Están congelados En piedra ¿Qué demonios? Dice Walker Realmente salvaste Nuestra vida Dice Sam Cállate Gut Dice Walker Miro a mi alrededor Daniel estaba aquí Si Un rugido Detrás de nosotros El pique mogadrianos Nuevamente a la vista Por aquí Caleb grita Ya ayudando a Lawson A colocar Dos mogadrianos De piedra Estos al menos Les debe reducir La velocidad No estoy tan seguro De eso El pique mogadrianos Está cargando duro Sus hombros abajo Va a atravesar A través de nosotros Y los mogadrianos De piedra Es ahora o nunca Al diablo El dolor Comienzo a construir Una bola de fuego En mis manos Aunque al hacerlo Hace que todo Mi cuerpo agonice ¡Al suelo! Alguien grita Agacho la cabeza Justo cuando Un rayo de plata De energía Sale Desde atrás De las estatuas Mogadrianas Y le da El pique mogadrianos Se extiende A través de su cuerpo En forma masiva Y lentamente Lo envuelve En un revestimiento De piedra Se congela A unos nueve metros De nosotros Los puños En alto En el aire Con la boca abierta En un grito Sediento de sangre Después de usar Su mirada petificadora Daniela se frota Las sienes Como si tuviese Un dolor de cabeza Viéndonos a mí Y a Sam Con la de a su cadera Y levanta una ceja ¿Es este así como Que mi rol oficial Con ustedes? ¿La convertidora De monstruos De en pie De salvadora De culos? ¿Por qué? Daniela se calma Después de ver Cómo me encuentro Carajo John Sí Gracias por la ayuda Le digo Apretando su hombro Mientras escalo A través de la pared De estatuas Daniela está Raspada Como todos Pero en general Luce En muy buena forma Hay mogadorianos De piedras Por todas partes En este pasillo Ella ha estado Usando su legado Lo hizo Lo hizo Señala Nigel Él y Ran Están acurrucados Entre algunos De las estatuas De los mogadorianos Utilizándolos Como escondite El chico británico Está pálido Las heridas Que sufrió Contra Feridun Ra Todavía sangran Asiento con la cabeza Sintiéndome culpable Porque los defraude Demasiada muerte aquí Demasiada destrucción Vamos Les digo Vámonos fuera de aquí Passions Creek Ha quedado en silencio Sin nada Persiguiéndonos O disparándonos Contra nosotros Nuestro grupo Heterogéneo Toma el ascensor Sin ningún problema Aún funciona Aunque tenemos Que dedicar Algún tiempo A despejar Un par de cuerpos Hay un montón De ellos Y no los suficientes Supervivientes Nos dirigimos Al nivel más inferior Primero Y nos encontramos Con Malcolm Junto con algunos Científicos Y a la gente En el que Lawson Hasta ahora Mantenía su centro De control Allí nos atrae El sonido De los televisores Sintonizados Lo que suena Como una docena De noticieros Aterrorizados Cinco se encuentra En la oficina De Lawson De espaldas A la puerta Viendo las noticias En el muro De pantallas Extiende su espada Cuando nos oye llegar Pero rápidamente La enfunda Una vez Que se da cuenta De que somos Nosotros Y no los Mogadorianos Ella escapó Simplemente dice Sonando frustrado Tenía un área Algunas millas Al sur De aquí En el bosque Se fueron Cuando se dieron cuenta De que la marea Estaba cambiando Sé cómo funciona Van a estar arriba Pronto con refuerzos Sam y yo Entramos en la habitación Con cautela Mientras Cinco habla El resto De nuestro grupo Espera afuera Cinco lleva Un conjunto de trajes Que él encontró Allí mismo En Passions Creek O despojó Quizás algún soldado Muerto Supongo que Esto último Es lo más probable Teniendo en cuenta Las salpicaduras De sangre En el camuflaje ¿Vas a tratar De encerrarme De nuevo John? Cinco pregunta Mirándome Por encima del hombro No Le contesto Bien Responde Sam y yo Nos paramos Junto a Cinco Los tres Miramos los monitores El bombardeo Convocadoria No ha comenzado Estamos viendo Imágenes de al menos Diez ciudades diferentes Todas ellas borrándose Lentamente por el fuego De las naves de guerra Mis ojos saltan De catástrofe En catástrofe Finalmente miro El arco del triunfo Ya se está desmoronando Ya se está desmoronando Por el centro Y sus dos pilares Se rompen Y cae uno Contra el otro Este planeta Es pan frito Dice Cinco Sam No le hace caso Y me mira ¿Y ahora qué John? Lanzamos todo Lo que tenemos Contra ellos Digo inmediatamente Mirando en dirección A Cinco Todo Y terminamos esta guerra O morimos intentándolo Fin Del capítulo 23 Capítulo 24 No tenemos tiempo Para llorar a nuestros muertos A nuestros amigos Y a los que apenas Tuvimos la oportunidad De conocer No tenemos tiempo Para lidiar Con cuantas vidas Se perdieron O a la responsabilidad Que tenemos por ello Es probablemente Lo mejor En el momento En el que Lexa Aterriza la nave Fuera del Passions Creek La masacre ha terminado Llegamos justo a tiempo Para ayudar A los supervivientes A escapar No queremos estar aquí Cuando los Mogadorianos Envíen refuerzos Hay otros campos De batalla Que necesitan Nuestra atención Volamos en la noche Dejando las extrañas Cabinas Y sus túneles Secretos Atrás Las noticias Corren por todas Las partes Del mundo Algunas ciudades Ya han caído Como resultado De las naves De guerra Abriendo fuego Otras Se mantienen fuertes Luchando Con un juego Prolongado Delgado Y al ratón Contra las tropas Terrestres De los Mogadorianos Manteniéndose A un paso Por delante De los bombarderos De las naves De guerra Algunos ejércitos Se han retirado A la espera De poder lanzar El contraataque Están esperando Nuestra ayuda Un asalto Coordinado Utilizando La tecnología De camuflaje Que nos han proporcionado Dice Lawson Una vez más Repasando los detalles Su teléfono Vía satélite Ha zumbado Sin parar Desde que lo recogimos A él Y a los otros Todos nuestros aliados Inglaterra China Alemania La India Y todos los países Con alguna capacidad militar Contraatacarán Al mismo tiempo Antes de que Los extraterrestres Hostiles Se den cuenta De que hemos Atravesado Sus escudos Lanzaremos Todo lo que tenemos Contra ellos Mientras Aún tenemos El elemento Sorpresa Y mientras Eso sucede Dice John Nosotros llegaremos A Virginia Occidental Acabaremos Con Cetracus Ra Y destruiremos Lo que sea Que haya construido Allí John se ve Terrible Las heridas Que sufrió A manos De Feridun Ranzanado A excepción De los cortes De su cuello Pero su palidez Sigue siendo dramática Las bolsas Bajo sus ojos Ahora Son de un color Morado oscuro Con todos nosotros Amontonados En esta pequeña nave John Es una de las pocas Personas Que se sienta Parece que lo necesita Mientras Él habla Sobre el plan Con Lawson Marina Cose El más profundo De los cortes De su cuello Él se estremece Un par de veces Nosotros No pensamos En traer A uno de los médicos Del ejército Sobrevivientes A bordo Con nosotros Ha pasado un tiempo Desde que no somos capaces Simplemente De curar Una lesión Ya sabes Lawson Parece pensativo Mira Sam Si este joven Puede hablar Con las máquinas Debe ser capaz De comunicarse Con las naves De guerra Del enemigo Y Lo podríamos utilizar Para derribar Sus escudos Los ojos De Sam Se ensanchan Por una fracción De segundo Yo Tendría Que estar Muy cerca Dice Tratando De ser útil Y No estoy seguro De cuánto tiempo Dure exactamente Ni por el carajo Lo vas a usar Le digo Interrumpiéndolo Sam Es el único Que ha sido capaz De copiar la señal Y estás dispuesto A mandarlo a volar Dentro de 20 zonas De guerras Diferentes Solo para que pueda Gritarles a sus naves Que no ha hecho Suficiente Ya Lawson Me mira Con la ceja levantada Eso era Solo una idea Es cierto Que el riesgo Parece mayor Que la recompensa Nos apegaremos Al plan original Dice John Sam me da una mirada De alivio Y sigo mirando A Lawson Si esto no funciona Comienza Lawson Funcionará John insiste Si no funciona No puedo hablar Por todos los países Del mundo Pero por la posición De los Estados Unidos Es que si el enemigo Es invencible Nos entraremos En salvar vidas ¿Estás hablando De rendición? Le digo Lo son Abre los labios Y luego forma Una línea apretada Ya no habrá Más pérdidas Responde Viviremos Viviremos Para luchar Otro día Conservar El mayor número De vidas Posibles John y yo Intercambiamos Una mirada Si nuestro Contraataque Falla Es posible Que no estemos Vivo Para ver Lo que viene A continuación De todos modos Así que Lo que Lo son Haga En el futuro Sombrío No importa Mucho Haga lo que Tenga que hacer Dice John Dejamos a Lo son En un campo Abierto A las afueras De Pittsburgh Hay un convoy Militar Esperándolo Son los reemplazos Para los escuadrones Que murieron En Pashions Creek Los faros De los todoterrenos Son la única Iluminación Que hay aquí Una brisa Fresca Sopla A través del campo Meciendo la maleza Nuestro grupo Loreenses Guardia Humana Amigos Sobrevivientes Sale de la nave Del Hexa Poco a poco Los humanos Comienzan a dirigirse Hacia el convoy Los científicos Y los puñados De soldados Sobrevivientes Cojean A donde quiera Que vayan Seguramente Estarán más seguros Que quedándose Con nosotros Tengo equipos Esperando Junto A las coordenadas Que me diste John Protegiendo Estas rocas Exóticas Suyas Dice Loson Están esperando Por ti Una vez Que estén listos Iniciaremos Nuestro ataque Estamos en eso John responde ¿Cómo planean Exactamente Los ejércitos De la tierra Acabar Con las naves De guerra? Pregunto La curiosidad Consigue sacar Lo mejor De mí Cada país Es un poco Diferente Loson responde Con gravedad Por lo que He escuchado China Y algunos otros Están planeando Atacar Con energía Nuclear La mayoría La mayoría De la unión Europea No quiere Correr el riesgo De la consecuencia Por lo que Están planificando Intentar el bombardeo De misiles La esperanza Es que Sus grandes Cascos No puedan absorber Mucho daño Una vez Que tú Hayas acabado Con los campos De fuerzas Y Estados Unidos John pregunta Lo son sonríe En mi opinión Estamos tomando Una página De tu libro John Volaremos Con el mayor Personal Que tengamos Directo A sus gargantas Abordaremos Esas naves Y mataremos A balazos A cada estúpido Estraterrestre Que veamos Me gusta Le digo Lo son Asiente Engancha Sus pulgares En las cebillas De su cinturón Y nos mira Luego asiente Para sí Como si estuviera Convencido De que somos Su mejor oportunidad O resignado A que somos Lo único Que tiene Difícil De decidir Bueno Supongo Que es todo Dice el general Nos vemos En el otro lado Dicho eso Camina a través Del campo Hacia el convoy Caleb Cuyo hermano Gemelo Aparentemente Nunca Realmente Existió Empieza A seguirlo Caleb Con la mirada Nerviosa A Lawson Caleb Se detiene A mitad De un paso Y regresa Con el resto De nosotros Él se encuentra Junto a Nigel Y a Ran La muchacha Japonesa Es Ilegible Como de costumbre Nigel Por otra parte Parece agitado Toda la Bravuconería De antes Se ha ido Su raída Camiseta De Misfits Aún Tiene Las manchas De sangre Del Passions Creek A pesar De que Marina Curó Sus heridas Este último Combate Dejó Algo Más Que marcas Físicas En el Británico Daniela Se encuentra Junto a Los dos Mirando Por encima De ellos No estoy Exactamente Segura De lo Que ocurrió Dentro Del Passions Creek Pero parece Que la Dura Chica De la Ciudad Ha Desarrollado Ciertos Sentimientos De protección Con Estos Dos De la Garde Humana Los Ancianos De nuestro Planeta Nos Enviaron A La Tierra Para Mantenernos A Salvo Porque Querían Que Un Día Estuviéramos Listos Para Luchar Y Vengar A Nuestro Planeta Dice John Frente A Los Humanos Hoy Es Ese Día A Donde Nos Dirigimos No Es Una Batalla Para Lo Que Ustedes Estén Listos Hemos Entrenado Toda Nuestra Vida Para Esto En Cambio Su Entrenamiento Acaba De Empezar Su Día Va A Llegar Daniela Abre La Boca Para Protestar Atrapó Su Mirada Y Sutilmente Muevo La Cabeza Señalando Con Una Mirada A Gane O Pierda Mañana El Mundo Será Un Lugar Diferente Se Van A Necesitar Protectores Eventualmente Serán Ustedes John Mira A Sam Que Se Encuentra Cerca Y Pone Una Sonrisa Por Ahora Sin Embargo Creo Que Los Futuros Protectores Necesitan Protección Todos Nosotros Teníamos Un Hechizo Grabado A Fuego En Nuestros Tobillos Que Nos Mantenían A Salvo Al Menos Por Hacer Esto Para Ustedes Pero Podemos Darles Algo Más No Estoy Segura De Lo Que John Está Hablando Hasta Que Regal Nuestra Quimera De Forma De Alcón Se Posa En El Hombro De Caleb El Muchacho Salta Calmándose Solo Cuando Se Queda Muy Claro De Que Las Garras Del Ave No Lo Van A Atravesar Regal Extiende Sus Alas Y Se Desacomoda El Cabello De Caleb Bandido El Mapache Araña La Pierna De Nigel Con Sus Patas Negras Hasta Que El Británico Se Ve Obligado A Levantarlo Gamera Rodando Por La Hierba En Forma De Tortuga Termina Mirando A Ran Ella Se Agacha Para Acariciar Con Un Dedo La Frente Escamosa Y Por Primera Vez La Veo Sonreír Su Nombre Es Gamera Malcom Le Dice A Ran Le Puse Ese Nombre En Honor A Mi Viejo Monstruo Favorito Ran Se Queda Mirando Inexpresivamente A Malcom Luchó Contra Godzilla Explica Aún Más Por Lo Menos Debe Entender Godzilla Porque Ran Rueda Los Ojos Y Vuelve A Acariciar La Tortuga La Quimera En Forma De Golden Receiver Biscuit A La Que Sara Era Especialmente Aficionada Deambula A Lo Largo De Daniela Moviendo Alegremente La Cola Cuando Daniela Comienza A Acariciarle Detrás De Las Orejas Me Do Cuenta De Un Destello De Algo En La Cara De John Es Difícil De Decir Por La Oscuridad Pero Parece Contento Y Por Último Son La Imposible Agilidad Para Un Felino De Sus Inconferencia Stanley Salta En Los Pecho Se Alivia Había Estado Tan Aterrada De Que Algo Horrible Le Hubiera Sucedido A Sam En El Passion's Creek Y Que Íbamos A Estar Separados Como Sucedió Con John Y Con Sara Solo Ahora Estoy Finalmente Siendo Capaz De Relajarme Un Poco Muy Bien Stanley Está Bien Está Bien Dice Sam Cargándolo El Gato Ronronea En Sus Brazos Ahora Podemos Hacerlo Oficial Nueve Frunce El Seño Necesitas Cambiarle Nombre A Ese Estúpido Gato Estas Quimeras Serán Sus Protectoras Hasta Que Lleguen A Comprender Plenamente Sus Legados John Continúa Mirando A Bernie Cossar Que En Su Forma De Beagle Se Sienta Tranquilamente A Sus Pies Y Después Serán Sus Valiosos Aliados Los Más Valiosos Un Día Con Suerte Vamos A Ser Capaces De Ayudarles Más A Entrenarlos Igual Que Nuestros Sepans Nos Entrenaron Cinco Apartado De Todo El Mundo Se Ríe Tenebrosamente De Eso Todo El Mundo Mira En Su Dirección Y La Mirada De Marina Es Particularmente Fría Él Se Aleja Más En Respuesta Pero Hasta Ese Día John Continúa Y Entonces Se Calla Él No Sabe Más Que Decir O Tal Vez No Cree Que Ese Día Llegue Jamás Bueno Pateen Muchos Culos Y Hagan Sentir A La Tierra Orgullosa Nueve Termina Por Él Después De Eso Caleb Nigel Y Ran Dicen Adiós Y Se Dirigen Al Convoy De Lasson Daniela Se Rezaga Un Poco Más Ella Me Da Un Gran Abrazo Y Luego Se Gira Hacia A Ustedes Con Esta Misión Sabes Dice Ella Sacude Su Pulgar Por Encima De Su Hombro Hacia Los Otros Humanos Pero Alguien Tiene Que Vigilarlos John Asiente Sonriendo Cansadamente Ten Cuidado Daniela No Te Mueras Responde Ella Y A Continuación Se Une Con Los Otros Sam Acaricia La Cabeza De Stanley La Ceja Levantada Hacia John Sé Que No Estás Esperando Que Me Vaya Con Ellos Dice Sam No John Responde Con Un Movimiento De Cabeza Tú Estás Atrapado Con Nosotros Malcolm Se Cruza De Brazos Mirando A Sam También Me Quedo Tu Madre Me Mataría Si Te Dejo Enfrentar Al Fin Del Mundo Sin Algún Tipo De Supervisión Deslizo Mi Brazo Alrededor De La Cintura De Sam Y Descanso Mi Cabeza En Su Hombro En Serio Le Digo Regañándolo Llama Tu Mamá La Agente Walker Es La Última En Llegar Al Convoy Ella Se Pone Delante De Nuestro Grupo Torpemente Mirando De Mí A John Y Luego A Nueve Por Último Suspira Bueno Solo Quiero Decir Ella Vacila Solo Solo Quiero Decir Gracias Por Darme La Oportunidad De Solucionar Un Poco Del Daño Que Causé Y Por Ah Ella Niega Con La Cabeza Y Agita Sus Manos Gracias Ni Lo Menciones Dice Nueve Cuida De Los Niños Walker John Responde Necesitan De Alguien Que Esté Atento A Ellos Alguien Que No Solo Quiero Utilizarlos Por Sus Poderes Esa Podría Ser Tú Walker Asiente Y Se Voltea Y Se Dirige Hacia Los Faros Del Convoy Pronto Los Faros Se Convierten En Luzes Traseras Y Entonces Nos Quedamos Solos En El Campo Oscuro Sam Y Yo Malcolm Y Lexa John Y Vernicozar Nueve Marina Ellie Y Cinco Soy La Única Que Rompe El Silencio Bueno Vamos A Ganar Esta Guerra Una Vez Más Lexa Nos Lleva Cansado Y Pensando Demasiado Para Decir Mucho John Cae Dormido Por lo Que Debe Ser Por Primera Vez En Varios Días Marina Está Junto A Él Con Los Ojos Atraídos Por La Herida En El Cuello Que Desafía Su Capacidad De Curación Cinco Decidió No Ir En La Nave Sino Volar Junto A Ella Una Decisión Con Cucharas Escondidas Al Otro Lado De La Nave Frente A Mi Nueve Llama Mi Atención Debe Ser Agradable Tener Gente Con La Cual Decir Adiós No Dice Él En Voz Baja Arrugó La Frente Nadie Le Dice Adiós A Nadie Nueve Vamos Se De Verdad Crees Que Eso Es Cierto Dice Nueve Cuando Llegamos A Las Cataratas Del Niágara Adam Y Rex Ya Han Terminado De Preparar Nuestros Encargos Los Dos Mogadorianos Han Empacado En Mochilas De Alta Resistencia Cortesía De Los Canadienses Dispositivos De Camuflaje Recogidos Limpiamente De Los Skimmers De Nuestra Nave De Guerra Robada En Esas Mochilas Dividimos Los Teléfonos Celulares Y Los Aparatos De Los Que Sam Ha Hablado Que Pueden Copiar La Señal De Los Dispositivos De Camuflaje Nueve Mira A Rex Si Yo Vuelvo A Comprobar Estas Mochilas Voy A Encontrar Que Tú Ya Sabes Saboteaste Algo De La Mercancía Rex Pasa Una De Sus Manos Por Su Cabello Corto Y Negro Inseguro De Cómo Responder Adam Da Un Paso Adelante Ya Basta Nueve Dice Rex Es Como Lanzarles Piedras A Un Dios Rex Dice En Vos Vaca Observando Las Mochilas Yo Solo Espero Que Sea Suficiente Para Hacer Caer Al Amado Líder Eso Sería Digno De Ver Bueno Al Menos Es Optimista Dice Nueve Secamente En Total Cada Mochila Tiene Aproximadamente Treinta Dispositivos De Camuflaje Una Mochila Por Cada Zona De Guerra ¿Será Suficiente? Pregunta Marina Tiene Que Serlo John Responde Ella Dirige El Tráfico Es La Que Sabe La Ubicación De Las Piedras De Loralita Los Nuevos Afloramientos Que Surgieron De La Tierra Desde Que Despertamos A La Entidad Según Lo Son Deberíamos Tener Gente Esperando En Cada Punto Para Recibir Nuestras Entregas A Partir De Allí Les Toca A Ellos Decidir Cómo Que Tengan Planes Sólidos Solo Tienen Que Imaginarse El Lugar Al Que Van Él Explica Mientras Estamos En Un Semicírculo Alrededor De La Piedra De Las Cataratas Del Niágara El Opaco Resplandor Azul Que Emite La Piedra Es La Única Luz Si Tienen Problemas Puedo Ayudar Poniendo Una Imagen En Su Mente Cuando Me Uní Con Legado Vi Todas Las Piedras De Forma Simultánea Por Lo Que Sé Cómo Luce Su Entorno Eso Es Bueno Dice Sam Mirando Hacia Abajo A La Lista De Ubicaciones Cabeza De León Es Un Lugar Y No Una Cabeza De León Real Verdad El Hilo Mira Yo Te Ayudaré Sam No Te Preocupes Nueve Levanta La Mano Si Nos Imaginamos La Cabeza De Un León Real No Ellie Termina Su Pensamiento No Vas A Teletransportarte Dentro De Un León Me Permite Una Frágil Sonrisa Están Bromeando Con Todo Lo Que Ha Pasado Y Aún Ellos Pueden Hacer Eso Vamos A Acabar Con Esto Dice John Enérgicamente Nos Dividimos En Grupos De Dos En Dos Para Hacer Las Entregas Nueve Y Marina Sam Y Yo Puesto Que Nadie Quiere Emparejarse Con Cinco Y Nadie Quiere Quedarse Atrás Con Él John Acepta Ir Con Él El Resto De Nuestro Grupo Se Queda Atrás Adam Y Rex Suben A Malcom A La Nave De Guerra Para Mostrarle Algunos De Los Controles Con La Esperanza De Que Pueda Ayudarles Al Piloto Y A Ellos En El Porvenir De Nuestro Ataque Masivo A Virginia Occidental ¿Lista? Me Pregunta Sam ¿Lista? Le contesto Y tomados De la Mano Con La Mochila De Los Dispositivos De Camuflaje Colgada Sobre El Hombro De Sam Tocamos La Piedra De Loralita Y Enfocamos La Imagen Mental Que Ella Nos Envía Telepáticamente Un Cálido Resplandor De Energía Cae Sobre Nosotros Y Un Segundo Más Tarde Los Dos Estamos Protegiendo Nuestros Ojos Es De Madrugada En Sur África Y Estamos De Pie En La Cima De La Montaña Cabeza De León Hay Adoquines Que Cruzan Los Jardines Cuidados Un Lugar Para Que Los Turistas Vengan A Tomar Fotografías O Algo La Piedra De Loralita Sobresale Justo Por De Ellos Agrietando Los Adoquines De Las Nubes Si Me Giro A Mi Izquierda Veo El Océano Azul Cristalino El Sol Pinta De Oro A Través De Las Olas Si Me Giro A Mi Derecha Veo Los Atestados Edificios Blancos De La Ciudad Del Cabo La Escena Sería Pacífica Si No Fuera Por El Helicóptero Que Relentiza Y Que Está A Pocos Metros De Distancia Sus Rotores Hacen Un Constante Wop 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 Pisoteando En La Tranquilidad De La Mañana Hay Un Grupo De Soldados Camuflajeados De Pie Mirándonos De Cerca Cuando Parecimos De La Nada Algunos De Ellos Brincaron Y Un Par De Ellos Están Apuntando Sus Rifles De Asalto A Nuestra Dirección La Mayor De Ellos Lucen Completamente Imperturbables Dos De Los Soldados Avanzan Lentamente Hacia Nosotros Y Agarran La Mochila De Sam No Nos Dicen Nada Y No Les Decimos Nada Pronto Todos Ellos Se Han Amontonado En El Helicóptero Y Se Van A Derribar A La Nave De Guerra Más Cercana Está En Johannesburg Creo Bueno Gracias Hubiera Estado Bien Señala Sam Quejándose Me Encojo De Hombros Y Me Volteo Para Disfrutar De La Vista Es Lo Suficientemente Bonita Para Hacerme Olvidar Por Cinco Segundos Completos Lo Que Estamos Haciendo Y Las Desalentadoras Probabilidades A Las Que Nos Enfrentamos Ya Sabes Siempre He Querido Ver El Mundo Digo Te Refieres A Verlo Sin Estar Corriendo Por Tu Vida Y Luchando Contra Un Señor De La Guerra Extraterrestre Si Le Digo Con Una Sonrisa Maliciosa Como Ustedes Los Terrícolas Llaman Vacaciones Sam Se Acerca Fuertivamente A Mi Lado Y Juntos Contemplamos El Océano Tal Vez Cuando Él Empieza A Decir Algo Y A Continuación Se Calla Y Lo Miro Tal Vez Cuando Sam Mira Sus Zapatillas Deportivas Iba A Decir Que A Lo Mejor Cuando Todo Esto Termine Podríamos Tomar Unas Vacaciones No Debería Hablar De Eso Haciendo Planes Es Decir Con Todo Lo Sucedido Ocho Sara Mark Sam Sacó De La Cabeza Todavía No Lo Puedo Creer Sabes Ni Siquiera Puedo Hacerme La Idea De Paso Paso Mano Por La Nuca De Sam Enredo Mis Tedos En Su Cabello Y Le Doy Un Tirón Nadie Morirá Sam Ay Bueno Todo Todo El Mundo Está Muriendo Seis Quiero Decir Como En Todos Lados Vamos A Lograrlo Le Digo Acercando Su Rostro Y Si Piensa Que Estás A Punto De Morir Sam Quiero Que Recuerdes Este Momento Recuerda Sam Inhala Profundamente Bien Bien Tienes Razón Él Mira Por Encima De Su Hombro A La Brillante Piedra De Loralita Que Está Esperando Para Llevarnos De Regreso A Las Cataratas Del Niágara Y Luego A Nuestra Próxima Entrega Deberíamos Ponernos En Marcha Inclino Mi Cabeza Hacia Atrás Y Tomo Una Respiración Profunda El Aire Fresco Y Frío A Un Minuto Para Mirar El Mundo Y Así Nos Quedamos Allí Durante Todo Un Minuto Apreciándolo Todo Hacemos Lo Mismo Cuando Nos Telestransportamos A Las Arenas De Sahara El Aire Seco Causa Ampollas La Piedra De Loralita Se Ve Igual Que Un Oasis Replandeciente Y Otra Vez Cuando Llegamos Al Monte Sao En Japón La Piedra De Loralita De Sopla Sobre Nuestras Caras Y Nos Echamos A Reír Los Soldados Japoneses Recogen El Equipo Y Nos Miran Como Si Estuviéramos Locos Como Si Estuviéramos Perdiendo El Tiempo Podemos Tomarnos Unos Minutos Nos Detenemos En Portugal Nos Detenemos En El Interior De Australia Un Minuto Extra En Cada Lugar Un Minuto Que No Tiene Otro Propósito Más Que El De Verlo Todo Son Unas Vacaciones De Cinco Minutos Al Poco Tiempo Se Ha Acabado Las Entregas Están Hechas Estamos De Regreso A Las Cataratas El Niágara Es Mitad De La Noche Y Solo Tenemos Un Último Destino Virginia Occidental Sam Y Yo Compartimos Una Última Sonrisa Y Luego Tomamos Nuestras Posiciones Nos Al Al Amanecer De Una Manera U Fin Del Capítulo 24